Bienvenidos a Noticias Reales, transmitiendo por Neutra Radio FM, como todos los jueves a las 7 de la noche, señores. Señores, hay muchas cosas en las redes sociales, pero hoy no me actualicé. Parece que a los muchachos se les presentó algo y me informaron tarde ya. Le decimos que su problema, su salud, que se mejoren y aquí siempre estaremos activos porque somos noticias reales. Bueno, señores, nosotros, como siempre, trayéndole figuras del municipio Santo Domingo Oeste, personalidades políticos, dirigentes de nuestro municipio. Así que hoy vamos a recibir con fuerte aplauso el dirigente político, Wilson del León. Con nosotros. Bienvenido, líder de Noticias Reales. Un placer, gracias por invitarme. Gracias por recibir nuestra invitación. Antes de llegar al tema político, yo quisiera saber de dónde viene Willy del León, de dónde proviene, de parte de Herrera. Wilson del León. Sí. Mira, Sequier, nosotros venimos de la Altagracia de Herrera, de la ensancha de Altagracia de Herrera. Hemos hecho una vida larguísima y tenemos 31 años residiendo en ese sector, un sector que nos ha acogido de una manera sumamente especial, el cariño y el respeto para Altagracia. Siempre lo voy a tener en mi mente y en mi alma, porque nos han dado ese calor humano que lo vamos a respetar mientras la vida tengamos. ¿Qué te motivó, qué te llama a integrarte a la política de nuestro país? Siendo un joven emprendedor de tu sector, ¿qué te motivó, qué viste en la política? Que dijiste, bueno, yo me voy a sumar porque yo entiendo esto, esto. ¿Qué viste en la política? Esta es una historia hermosísima. Nosotros recorrimos el país casi por completo en el 2008 con el candidato presidencial Miguel Vargas Maldonado. Y mi hermano me invitó a que lo acompañara, Rafael Darling, a quien me merece mucho cariño y respeto por incluirme en la política. Algo que desde el entonces yo no he podido desconectar de mi mente. Algo que realmente amo desde ese entonces, porque vi que la política tenía un contacto muy personal con las personas, con las gentes, que se podía servir, que no es, como dice la gente, no es que no es un refrán que hay, sino que lo más satisfactorio es dar y no recibir. Exacto, perfectamente. Dar y no recibir. Tú sabes que te veo en un seguimiento en la política, veo el trabajo que viene realizando, y veo ahora que tú estás surgiendo con un movimiento contigo, Luis, cuatro años más. Perfectamente. Háblanos de ese movimiento, ¿qué te motivó a tú salir con un movimiento a apoyar a Luis Abinández? Mira, son muchas las cosas, las inquietudes que nosotros habíamos tenido antes de este movimiento. Tú sabes que nosotros venimos de un movimiento de Asume, que fue, el país interno lo reconoció, el único movimiento que al presidente le otorgó una dirección fue a nosotros, Asume. Por vía de mi hermano, mi hermano del alma, Wellington Grullón, a quien aprecio muchísimo, y le mando un fuerte abrazo, y Dios te bendiga mucho, hermano. Y desde ese entonces tenemos esa inquietud de poder dirigir un equipo que sea representado por nosotros, a nivel nacional, claro está, radicando aquí en Santo Domingo Oeste, para nuestra gente, pero vamos a recorrer el país completo con... ¿Cómo tú lo vas a nivel nacional? A nivel nacional. No solamente en el municipio de Santo Domingo Oeste, sino a nivel nacional. Nacional, esto es nacional, esto no es local. Vamos a recorrer el país completo contigo, Luis Cuatro Más, dando el respaldo al señor presidente Luis Sabinader, que ha hecho una excelente participación como gobernante. Vemos que Luis tiene una voluntad que hay que ayudar, y nosotros estamos a tiempo completo para hacer eso. Y esto apenas empieza. Cuando tú mencionabas sobre el movimiento, que este movimiento es para apoyar lo que es la gestión de Luis Abinader, ¿cuál gestión de Santo Domingo Oeste tú no puedes resaltar para que el público que no vaya sepa por qué el movimiento con Luis cuatro años más? Mira, son muchas las políticas públicas que tiene el señor presidente. Y es que, si nosotros realmente queremos hacer política honesta, sincera y leal, pues la crítica tiene que disminuir y la acción aumentar. Y es que es el motivo que nos atrae a nosotros para poder desarrollar este proyecto, siento que estamos muy entusiasmados para que el pueblo dominicano se dé cuenta de la importancia que tiene y que ha tenido, la voluntad que ha tenido el señor presidente para poder dirigir este país. ¿Cómo la gente puede ir al movimiento, cómo la gente puede inscribirse, qué tiene que hacer, tiene que ser de un partido, o cómo tú vas a integrar, o cómo la gente se puede integrar al movimiento? ¿Qué debe tener la gente para integrarse al movimiento cuatro años más con Luis? Contigo Luis cuatro más. Contigo cuatro más. Es sencillo, Ezequiel. Aquí tenemos las puertas abiertas para todo el que tenga voluntad política, que quiera hacer política, que quiera servir, que quiera dar un granito de arena a su país, con cositas sencillas, hasta pintando una cancha entre todos. Nosotros podemos hacer un ejemplo en la sociedad. Nosotros, al igual que el partido, lo que estamos buscando personas que sumen, que sean productivos para que puedan, el señor presidente, reelegirse por cuatro años más, como lo vamos a estar haciendo en todas las calles de la República Dominicana. Y esto apenas empieza. Esto apenas empieza. Tú sabes que en las redes sociales vemos la oposición hablando muchos temas. ¿Tú estás de acuerdo que la Junta le eche para atrás a este 20% de reserva y que hay un aboroto en esta parte? ¿Qué tú no puedes decir tú como dirigente político del municipio de Santo Domingo Oeste y del PRM? Mira, que tú has visto por lo menos, tú has visto en las redes. Sí, claro, José Quiel. Mira, esos son temas ya viejísimos. Nosotros, realmente, yo puedo valorar las estrategias que esos partidos, que no hicieron nada para poder servir al pueblo, ahora están cacareando. Pero siempre nosotros hemos tenido esas cosas, esos temas. Y hoy, porque no le convienen a ellos, pues están siendo objeto de politiquería y de cosas que... Se sienten ofendidos. Se sienten ofendidos ahora, ¿verdad? Pero cuando estaban en el gobierno, hacían todo lo contrario, todo a su beneficio. Yo creo que el señor presidente lo único que ha hecho es tener equidad y que eso no va a variar por ninguna opinión chantajista de la oposición. Ya sabemos que son expertos en mentiras, que son profesionales porque ya tienen posgrado en decirle a la población cosas que realmente no son ciertas. Y nosotros, para eso es que nosotros estamos, para eso nos constituimos en un movimiento contigo, Luis Cuatro Más, para poder desmentir eso y muchas cosas más. Porque hay personas que son, en el pueblo de Sequiel, hay muchas personas que son humildes y que no tienen esas informaciones, que no tienen la forma, la verdad en manos. Y nosotros las vamos a llevar callejón por callejón para que no distorsionen, la labor que está llevando el señor presidente de la República al pueblo dominicano. Una labor honesta, desinteresada, que ha venido solamente a sumar, porque no tiene ningún interés, nada más que el pueblo dominicano pueda avanzar. Tú sabes que ampliando este tema, nosotros nos hubiéramos pasado por dos catástrofes, como lo es el COVID-19, la pandemia, y en segundo lugar la guerra mundial con Ucrania y Rusia. No, y sigue la guerra mundial todavía, no se ha parado, no se ha parado. No, no se ha parado, mira. El presidente de Ucrania dijo que le va a pasar igual que Hite, que perdieron. Sí. Con todo eso, Hite. Está perverso, no tenemos mucho tema ocupado. Pero mira, con ese tema lo que te quiero dejar dicho, yo quiero que el pueblo dominicano, Ezequiel, enérgicamente te lo digo, que se ponga, que se ponga a pensar que si hubiese sido en otro gobierno de esos despiadados, desconsiderados, que no hubiese pasado estas dos cosas que nos pasaron a nosotros, ¿eh? Que pasamos muchas circunstancias similares, pero no iguales que estas. Y nosotros sufrimos muchísimo, señores, porque no había una cabeza responsable que pudiera dar el traste con los problemas del país. Sin embargo, ahora sí es bueno hablar. Son profesionales en la oposición, ¿verdad? Cuando han despilfarrado los recursos del Estado de una manera vulgar, y lo saben todos, que están casi la mayoría en la justicia, hay personas que dicen que no, que primero te revise ante la Procuraduría General de la República antes de hacer cualquier candidatura, porque realmente la oposición no tiene moral para poder cuestionarnos nosotros en ningún tipo de sistema. Líder, vamos a entrar al municipio de Santo Domingo Oeste. Bueno, usted fue parte del asunto de los candidatos que hoy son electos. ¿Cómo usted valora el trabajo, vamos a comenzar, el trabajo de los regidores? O sea, para ir subiendo. Para ir subiendo. Para ir subiendo, para ir subiendo. Vamos a comenzar con los regidores. Sí, sí, sí. ¿Cómo usted valora ahora mismo en la alcaldía el trabajo de los regidores? No, mira, este... Los regidores han tenido una participación. ¿Sabes que un regidor realmente, Ezequiel, tiene muy poca participación en la sociedad? Sí, sí, sí. No, eso sabemos nosotros. Exacto, nosotros. Tiene un poco de participación, pero conociendo nosotros el ganaje del ayuntamiento, por eso le pregunto. Sí, en términos de ayuntamiento, estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo hoy día, que nunca había existido antes. En términos genéricos, Ezequiel, podemos ver que los ayuntamientos son más democráticos que antes. En este ayuntamiento han pasado ya tres presidentes de la sala capitular, ¿sí o no? Sí, no, dos. Dos, son dos. Ahora dos, Indira. Indira, pero ahora está... Felicación, y ahora... Son tres. Son tres, pero usted no ha llegado... Usted dijo que son... Usted no tiene el proceso todavía. Pero por lo menos... Por lo menos, sí, está de acuerdo contigo que son tres. Ya son elegibles, ya son elegidos. Y realmente ha sido... Porque a mí me gusta buscar la parte positiva de las cosas. Sí, sí, sí. Y es que ha sido muy importante de que no nada más sea de un solo regidor la sala capitular que hayamos podido expandir. Y eso es muy democrático, gracias a Dios hemos avanzado en ese tema. Tú sabes que ha sido... No son tantos democráticos el ayuntamiento, como tú dices, porque los tres que han sido ha sido del mismo partido. Entonces, no han querido dejarle paso a los otros partidos. Pero eso lo entendemos tú y yo. Tú sabes, porque uno conoce la política exactamente. Y el que está en el poder y tiene la facultad va a ponerlo dentro. El que gana, el que cosa. No va a ponerlo dentro. ¿Cómo tú valoras la gestión del alcalde actual? El alcalde... Tú no puedes decir esto o esto. ¿Qué tú no puedes decir? Mira... Tú vi en el municipio. Sí, yo vivo en el municipio. Tú sabes. Con el Sánchez de Tegracias, ¿no? Sí, claro. Tú sabes que eso es picante ahí. Sí, no. Es picante. El alcalde está bien, el alcalde está bien. Está en campaña, lo veo activo. Felicitar al señor alcalde de Aldújar. Una felicitación especial. Y... Todo bajo control, gracias a Dios. Está haciendo su trabajo. Antes, para casi culminar ya. Háblame del movimiento, de una actividad que tiene. Ponle la foto, Lidia, para que él nos hable un poco de esa actividad. ¿Cuándo es esa actividad? ¿Dónde se va a celebrar? ¿Cómo la gente puede ir para allá? ¿Qué puede comunicarse? Mira... Ahí está la actividad. Ahí tenemos la actividad. Nosotros los invitamos a todo el municipio de Santo Domingo Oeste. Sé que nos va a caber todos ahí. Pero... A que nos acompañen al lanzamiento de este movimiento, contigo, Luis Cuatro Más. ¿Dónde y a qué hora hay? Será en la Plaza Elías Baez. Es el frente al bravo de la prolongación del 16 de febrero. Y ahí vamos a estar a las 10 de la mañana de ese domingo 21. A darle un respaldarazo al señor presidente para luego andar todos los pueblos de la República Dominicana. Sí. Qué bueno. Bueno, señor, un aplauso. Por aceptar nuestra invitación al programa. Pero antes de irse... Gracias a usted, hermano. Nosotros tenemos aquí... Nosotros le invitamos a los invitados para que le prenda una vela. ¿Quién te le prende una vela en el municipio? Que usted diga, bueno, prenda una vela a cualquiera que te quiera, a la Fuerza del Pueblo, a la Fuerza del Pueblo, a la Fuerza del Pueblo, a quien te quiera. Usted mismo le prende el violón ahí, pa, y lo prende. ¿A quién te le prende una vela? No, al único que se le puede prender una vela ahora mismo. No, pero préndela, préndela. ¿Qué pasa ahí? Póndela ahí. ¿Le prendemos esta vela? Espera, espera. Ponla a la vela... Ah, ok, ok, llámela, llámela ahí. Espero que se vea el fuego, porque no se... Ah, ok. ¿Qué pasa? ¿Le encontró usted? Lo va a ser claro. Ahora, ahí sí. Dele ahí, Lidia. Ya, me avisa. ¿Vale, prende? Sí, ve, 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 ve. Prendemos esta vela por dos difuntos que tienen, no Santo Domingo este, sino República Dominicana. La Fútbol y el PLD. Ahí está, Lidia, le prende una vela. Pero usted le prende una vela pa' que, sí, pues, pa' que se queden tranquilos. Pa' que descansen. Descansen, en paz. Para que descansen en paz. Ahí está, señor. Bueno, Will, le prende una vela a la fuerza del pueblo y del PLD. Esto apenas empieza. Pa' que descansen, pa' que descansen en paz. Así que, Will, muchas gracias, hermano, por venir a las noticias reales. Así que, damos una pausa comercial, señor. Y regresamos con más invitados. Esto apenas empieza. ¡Gracias! Y regresamos con más invitados. ¡Gracias! ¡Gracias! Y regresamos con más invitados. ¡Gracias!